de la asamblea legislativa plurinacional, que es lo que hace noticia en el lugar, Walter Ocio nos explica todos los detalles, adelante. En este caso se ha visto suspendida nuevamente la sesión de comisión de constitución en la preselección de las elecciones judiciales, se han lacrado nuevamente las preguntas y en este momento está hablando el presidente de esta comisión. Estamos amenazando a todos los miembros de la comisión por la paralización o el congelamiento de las cuentas y la multa de 5.000 bolivianos a cada miembro de la comisión por día. Entonces en ese sentido nosotros al menos hemos tomado la medida también de poder, o el pleno de la comisión ha tomado la medida de poder suspender hasta por lo menos subsanar este tema que nos atinge a todos. Entonces en ese sentido también pedimos mil disculpas a los postulantes, que son más de 300 postulantes que estaban ya a punto de ser tomados las preguntas, pero sin embargo nuevamente quiero reiterar que un amparo, una acción o una medida cautelar nos vuelve a paralizar el proceso y creo que todo el tiempo vamos a tener estos problemas y lo hemos dicho hasta los minutos antes de ingresar a la comisión mixta de constitución que hemos estado susceptibles. A pesar de que al mediodía o a las 2 de la tarde los diferentes partidos políticos han tomado la decisión de que se priorice el tema judicial, pero no vemos esa voluntad política ni mucho menos vemos el criterio de respetarse a sí mismo para poder continuar este proceso de preselección. Por ende nosotros vamos a denunciar que realmente esto es una amenaza a los miembros de la comisión, pero también es una paralización y una obstaculización a los derechos constitucionales de los postulantes que están ahorita en carrera al órgano judicial. Por ende, al menos todos los miembros nos sentimos amedrentados, pero también nos sentimos vulnerados de nuestros derechos, pisoteados por un órgano judicial, pisoteados porque realmente la asamblea legislativa es el primer órgano del Estado y ha sido pisoteado por el órgano judicial. El donador en este caso pide garantías para continuar el proceso. ¿Cuál sería la garantía? Mire, nosotros vamos a pedir y solicitar, de hecho, hasta el momento, ni la asamblea ni el presidente de la asamblea, el presidente Nato de la asamblea no nos ha dado la garantía. Y vamos a solicitar a través de notas al pleno o al presidente Nato de la asamblea que nos dé garantías para continuar este proceso. En caso contrario, ya he dicho que hemos sido burla y seguimos siendo burla ante ustedes, ante el pueblo boliviano, de que las veces que hemos convocado y no hemos podido proseguir el proceso. Hemos convocado una y otra vez, pero esas una y otra vez nos han paralizado con amparo y con procesos que realmente son injustos e ilegales y que no tienen ni pie ni cabeza. Por ende, nuevamente, vamos a pedir la garantía a la asamblea legislativa y para poder instalar nuevamente tiene que ser la asamblea. ¿Se ha podido? No hay otra salida, ¿no? ¿Se ha podido coordinar con la otra comisión en este caso? ¿Qué va a ocurrir con esta? Porque mañana tiene trabajo a las 8 de la mañana. Mire, nosotros hemos coordinado con ellos, ellos van a tomar otras decisiones. No puedo opinar por ellos, no puedo decir nada, porque al final nosotros hemos tomado decisión como comisión en el pleno de la comisión, ¿no? Presidente, ¿cuál sería la salida para que se tenga una certeza en unas elecciones judiciales en el país? ¿Cuál sería su propuesta ustedes al pleno? Porque ya varios amparos es lo que va a dar el proceso. Es que la asamblea tiene que garantizarnos de que no va a haber ningún otro amparo y que ninguna otra sala pueda entorpecer lo que es el trabajo de las comisiones. Y ustedes saben muy bien, yo les he mencionado que la asamblea ha definido y nos ha dado un mandato a nosotros a través de la 1549. Y nosotros somos un brazo operativo para poder llevar adelante este proceso de preselección. Entonces nosotros dependemos de la asamblea legislativa y por ende vamos a dejar en manos de la asamblea legislativa para que ella pueda hacer que defina y nos dé la garantía que realmente tenemos que tenerlo para todos los miembros de la comisión que hoy fuimos amenazados por el congelamiento de nuestras cuentas y por la multa de 5 mil bolivianos. La asamblea está en vacaciones en este caso. Mire, nuevamente quiero indicar hasta que la asamblea nos defina y nos dé las garantías porque por el momento ni nosotros mismos como miembros de las comisiones tenemos las garantías con las amenazas que nos han hecho. Entonces nosotros creemos que la asamblea es el principal... Bien, bien, gracias Walter. Usted lo ha escuchado, amigo. Nuevamente se está paralizando o por lo menos se está viendo obstaculizado este proceso de preselección de candidatos a autoridades judiciales. Veremos qué pasa mañana con esa otra comisión para ver si esto puede seguir su curso o si nuevamente se detiene. Terminó el encuentro multipartidario. Una reunión política caracterizada por enfrentamientos por fuera y careos por dentro de la sala. Fueron horas de discusión y al final se llegó a una declaración. ¿Y ahora qué viene? Las cartas ya están sobre la mesa y el debate continúa. Evidentemente el debate continúa porque firmaron todos esa declaración por la democracia. No, por supuesto que no. Pero lo cierto es que esta reunión, este encuentro multipartidario al que ha convocado el Tribunal Supremo Electoral ha tenido esto. Enfrentamientos por un lado, pero también diálogos, discusiones. Vamos a plantear que se anule mediante ley definitivamente las primarias. Hoy día diseñada la norma no cumple con ser un avance democrático importante. Es garantizar unas elecciones el 2025 que sean limpias, que sean democráticas. Consideramos que estas se deben llevar adelante porque esta es una participación democrática que se debe tener. Las primarias tienen que ser abiertas, hermano. Ya seguramente ya tienen que hacerse las primarias abiertas. En eso estamos nosotros como organizaciones sociales, hermano. Nosotros creemos que las primarias no se deben hacer. Vamos a gastar 32 millones de bolivianos que no consideramos que sea justo para el país. Es que... No tenemos niñados, caras, no tenemos niñados, caras. ¡No tenemos niñados, caras! ¡No tenemos niñados, caras! Es deber y responsabilidad de todos los órganos del poder público garantizar la realización de procesos electorales con integridad, seguros, transparentes, competitivos y con la más amplia participación ciudadana. Este encuentro concluyó con la firma de un documento que contiene 12 puntos que va a viabilizar el ambiente democrático, según lo que decían, en nuestro país. Luego del intercambio sostenido en el encuentro, el Tribunal Supremo Electoral, los órganos ejecutivos, legislativos y las organizaciones políticas efectúan ante el país la siguiente declaración. Uno es deber y responsabilidad de todos los órganos del poder público garantizar la realización de procesos electorales con integridad, seguros, transparentes, competitivos y con la más amplia participación ciudadana. Los líderes y representantes de las organizaciones políticas, así como los representantes de los órganos del poder público, reafirman su compromiso democrático para la realización de las elecciones generales en los términos y plazos expuestos por el Tribunal Supremo Electoral. Es una prioridad la realización de las elecciones judiciales con la finalidad de renovar a las autoridades judiciales en el marco constitucional y legal vigente en el país. Los asistentes, de manera unánime, piden a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar una ley que suspenda las elecciones primarias para la gestión 2024 y retomar unánime y retomar un análisis de su implementación progresiva para impulsar la democracia interna en las organizaciones políticas. El Tribunal Supremo Electoral presentará el proyecto de ley pertinente. Se pide al Tribunal Supremo Electoral una auditoría integral al padrón electoral o el estudio para implementar un nuevo padrón. Para que usted entienda un poco más, esta declaración por la democracia tiene 12 puntos que se los vamos a ir desarrollando, Gerardo. Sí, vamos con el primero. Es deber y responsabilidad de todos los órganos del poder público garantizar la realización de las elecciones generales en los términos y plazos expuestos por el Tribunal Supremo Electoral. El segundo punto, los líderes y representaciones políticas reafirman su compromiso democrático para la realización de las elecciones generales en los términos y plazos por el Tribunal Supremo Electoral. El tercer punto, es una prioridad la realización de las elecciones judiciales con la finalidad de renovar a las autoridades judiciales en el país. Cuarto punto de esta declaración, los asistentes, de manera unánime, piden a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar una ley que suspenda las elecciones primarias para la gestión 2024. Vamos con el quinto punto. El Tribunal Supremo Electoral garantizará la más amplia transparencia y la consolidación y confiabilidad del padrón electoral biométrico de las elecciones para las elecciones generales 2025. Sexto punto, el Tribunal Supremo Electoral va a implementar de forma progresiva un sistema de difusión de resultados preliminares en los futuros procesos electorales que permita contar con datos preliminares y oportunos sobre la votación con fines de información. Punto 7. Los órganos del Estado deben garantizar que la distribución de escaños y la correspondiente delimitación de circunscripciones electorales, además informe a los datos del Censo Nacional de Población 2024 para su implementación en el proceso electoral. Vamos viendo el octavo punto de esta declaración. El Tribunal Supremo Electoral, en el marco de sus competencias, colaborará y coadyuvará en la atención de las denuncias de acoso y violencia política, además de promover espacio de diálogo y capacitación sobre los temas de género. Punto 9. El Tribunal Supremo Electoral analizará jurídicamente los casos de transfugio político que llegue a su conocimiento, estableciendo procedimientos oportunos para el tratamiento de estos casos en el marco de la normativa vigente. Se debe analizar una aplicación efectiva de la normativa en los temas de transfugio. Punto 10. El Tribunal Supremo Electoral considerará la petición de los pueblos indígenas para el respeto de sus derechos políticos y colectivos en el ámbito electoral de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 11. El Tribunal Supremo Electoral debe ejercer sus atribuciones electorales jurisdiccionales de manera independiente, sin intromisión de otro órgano del Estado. Y finalmente el punto 12 dice. Los participantes del Encuentro Nacional manifiestan su voluntad política para promover acuerdos que contribuyan a garantizar el sistema democrático en el país. Bueno, esta declaración por la democracia, este acuerdo por la democracia de 12 puntos, fue firmado por todos los representantes de organizaciones políticas, inclusive algunas sociales, que estuvieron en esta reunión. Pero faltó una firma, la firma de Evo Morales Ayma, el expresidente de Bolivia, que participó de la reunión, pero no quiso validarla, aunque dicen que la respetan. No firmó Evo, eso sí tengo seguridad. Y esperemos que cumpla. Él se ha levantado, se ha ido, no ha participado ni de la suscripción del documento, ni de la conferencia de prensa, y seguramente va a salir diciendo cualquier cosa en relación a eso, tergiversando. Por suerte están los videos, ustedes son testigos de lo que ha pasado. ¿No recibimos espando? Lo que él hizo es que lamentablemente muchas veces no le gusta escuchar cuando son opiniones contrarias, o cuando muchas veces no se hace lo que él quiere que se haga. El criterio es el que tiene que cumplirse la ley, y que si todos los partidos políticos están obligados a cumplirla, no veo ninguna razón para que el MAS no tenga que cumplirla, y que busque excepciones para su incumplimiento. Y esperemos que cumpla, ya, porque aquí está registrado todo lo que se habló. Y esperemos que se cumplan, y que todos cumplan con el país, con la democracia. Precisamente, la división que se está viendo, y muy marcada en la Asamblea Legislativa, ¿cree usted que va a permitir que se apruebe este proyecto de ley, por todo lo que está pasando, incluso que las elecciones ya hay un año que se está tardando, y nadie se pone de acuerdo? Hay un compromiso político de todas las organizaciones, las alianzas, y estaba por eso el presidente de la Cámara de Senadores y cada diputado. Esperemos que ahora los proyectos de ley que eleve el Tribunal Supremo Electoral ya sean tomados en cuenta en los tiempos que hemos manifestado también aquí, porque aquí los tiempos apremian. Entonces, creo que, escuchando a muchos de las fuerzas políticas, si hay esa predisposición para anular las elecciones primarias, vayamos con judiciales, ¿no? y creo que al año vienen las elecciones generales. Predisposición a la Cámara de Diputados para buscar ciertos mecanismos a futuras. Muchas gracias. Finalmente, no hay norma que impida a que se lleven dos procesos electorales en un año. Si optimizamos los tiempos es posible. Por supuesto que las elecciones primarias fortalecen la democracia interna de las organizaciones políticas. Y hace instantes ha llegado desde La Paz hasta el aeropuerto de Virubiru, el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, también jefe nacional de UCS. Y se ha referido a la decisión de Evo Morales de abandonar la reunión y no firmar el documento. No tenía nada que hacer Luis Sánchez, ¿no? Por una reunión multipartidaria y él no representa ningún partido. Entonces creo que era insulso que venga el ejecutivo a una reunión interna con organizaciones políticas. Evo Morales ya no representa a nadie. Evo Morales fue expresidente, fue presidente de la dirección nacional, no convocada en su momento. Hoy es prorrogado caduco del MAS y PSP. Hoy está a la cabeza de otra persona porque el Pacto de Unidad y el Pueblo Unido ha elegido a otro nuevo directorio. Están de veedores, ya les han cambiado la categoría de participantes a veedores. Es una burla esta, ¿no? Y la verdad que no debían venir ni devedores de nada porque no son nada en nuestro concepto. No son partidos políticos, no son representantes políticos. No tienen palabra en una situación que hay que definir supuestamente la trayectoria de una ley. ¿Qué tienen que hacer esas personas? Nada. De paso no son dirigentes, son políticos. Lucio Quispe es de la UCS y es de la CUNO de TRADEPA. Entonces, dos partidos más que han sumado, entendemos que tal vez en ese sentido van a participar en ese comillas. No tenemos miedo a las amenazas porque nos han tenido los cuatro años amenazado al pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano es sabio y siempre hará respetar la democracia que siempre nosotros hemos estado detrás de ello. ¿Apuesta por las elecciones primarias todavía? No, sin duda, sin duda. Sin duda las primarias son la prioridad. Tienen que cumplirse porque está en la ley y la ley viene para fortalecer organizaciones democráticas para que en familia defendamos nosotros y sepamos quién va a ser nuestro candidato. No que no se elija a nadie y de paso venga un tercero que por la ventana o por el techo que es el candidato del MAS. Eso no vamos a permitir. Hubo tensión, en realidad, sobre todo entre arsistas y evistas, por lo que rodeó a este encuentro por la democracia en el Tribunal Supremo Electoral. Pero ahora sí vamos a ver qué dijo Johnny Fernández en relación a la decisión del expresidente Evo Morales de abandonar la reunión y no firmar el documento por la democracia. La verdad es que se va a quedar aislado, se va a quedar aislado si él se sale de todo este consenso político. Yo creo que hay que tener madurez política en el sentido de ver que este encuentro ha sido un encuentro muy importante para dar viabilidad a todo el proceso electoral, especialmente las judiciales y sobre todo ver el tema de las elecciones primarias que ya estaban encima. Ahora la tarea está en mano del Tribunal Electoral y en mano de la Asamblea Legislativa Nacional. Esperemos que muy pronto tengamos respuesta tal como hemos quedado de acuerdo al calendario que se ha presentado. Y durante la mañana hubo enfrentamientos entre simpatizantes de Evo Morales y del presidente Luis Arce. Se lanzaron piedras, tomates, petardos y dañaron las jardineras de la Plaza Baroa. ¡No tenemos miedo, carácter! ¡No tenemos miedo, carácter! Caminar por la Plaza Baroa da la impresión de que a alguien se le hubiera caído la yajua, pero no es así. Lo que se está observando en el piso es la tomatada que se ha lanzado en los enfrentamientos entre gente de la laerista contra la gente de la laerista. La contienda y el enfrentamiento entre tomates, botellas y petardos fue tal que incluso el monumento a Eduardo Avaroa no se respetó. Muchos tomates terminaron en el monumento central de esta plaza. Desde hace mucho tiempo la Plaza Baroa no concentraba a tantas personas con fines políticos. En esta jornada, las personas que llegaron acá, tanto de la laerista como de la laerista, hicieron prácticamente lo que les dio la gana en la Plaza Baroa, que no tiene ni un mes de inaugurado. La jardinera no ha sido respetada, el ornato público ha sido dañado por completo. Incluso la presencia del alcalde Iván Arias, que pedía respetar y no dañar los plantines ni las jardineras, solo sirvió para que el burgo maestre también sea dañado. Lo que ha recibido una turba de gente que me empezó a escupir y me tiraron piedras y una de las piedras me llevó acá. Lo que me preocupa es que estos señores son los que quieren gobernar Bolivia. Quieren gobernar con pedradas, con sangre, con odio entre los bolivianos. Yo no he ido a meterme a la zona, yo no tengo nada que hacer en esa zona, yo simplemente tengo que cuidar el bien común, el bien de los consejos. Y eso de Cuy del Césped pasó por alto. Prácticamente las jardineras se volvieron centros para hacer una especie de día de campo o hacer hora. Pero la gente usó de banca, de esparcimiento, de paso peatonal para cortar distancias. Porque en ese momento la gente que llegó del Chapare ha empezado a agredir con piedras. Entonces todos teníamos, no sabían por dónde escapar y obviamente han tenido que pisar algunas plantas. Los momentos de tensión fueron bastante intensos durante la mañana. Pero no solo fue tensión, también fue perjuicio para quienes tienen su actividad económica acá en la Plaza Baroa. Las caseritas de los kioscos, cuando ya dejaron de trabajar hoy tuvieron que cerrar el negocio. Porque la plaza estaba cerrada y ellos estaban justo en el centro del enfrentamiento. Y en Cochabamba también se han registrado vigilias y amagues de enfrentamiento en puertas del Tribunal Electoral Departamental. Esto ocurrió a partir de las 10 de la mañana hasta horas de la tarde. Activistas afines a Evo y Arce se concentraron frente a estas instalaciones. Hubo gritos e intercambio de palabras. Afines a Morales exigían la realización de las elecciones primarias. Entre tanto, afines a Arce exigían el reconocimiento del Congreso del Alto y a Grover García como el presidente nacional del Movimiento al Socialismo. También estaba presente otro grupo de activistas que pedían una auditoría. Y analistas en Cochabamba aseguran que los acuerdos que se han arribado en la cumbre multipartidaria podrían quedarse en la nada ya que todo depende y todo está en las manos de la Asamblea Legislativa. Este acuerdo le da certidumbre al país en el horizonte de dos elecciones que se vienen, ¿no? La elección de magistrados por un lado y las elecciones generales del 2025. Es una muy buena iniciativa la que ha asumido el Tribunal Supremo Electoral para convocar a los actores políticos que de una u otra manera van a estar involucrados en las elecciones. Para algunos analistas políticos en Cochabamba, la reunión multipartidaria podría fortalecer la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral sobre todo para garantizar su independencia. Le ha dado certidumbre a la democracia en el horizonte de estas dos elecciones. Y entiendo que el Tribunal Supremo Electoral ha salido fortalecido porque de las doce resoluciones del acuerdo en el entendido de que los otros órganos públicos de poder deben garantizar primero, ¿no? La independencia, ¿no? En el orden de prioridades creo yo que el tema de los autoprorrogados está generando mucho conflicto y debería priorizarse las elecciones judiciales, creo yo. Más allá de que con esto no demuestro un desapego a la verdadera democracia interna también. Los analistas consideran que realizar o suspender las elecciones primarias en Bolivia tienen un trasfondo netamente político que podrían ratificar, suspender o consolidar algunos candidatos a la presidencia. Evo Morales quería aprovechar esta coyuntura y además fue con un planteamiento específico, ¿no? Elecciones primarias cerradas. Él pretende obviamente a través de ese mecanismo, porque no está encontrando otro, habilitarse. Las primarias, si bien son una parte importante en todo sistema democrático, pero creo que es una norma que no está muy bien todavía recibida, practicada en nuestro país, porque es un país donde el caudillismo es la base esencial de los partidos políticos. Sin embargo, juristas y politólogos afirman que los acuerdos con el Tribunal Supremo Electoral podrían quedar en la nada si no se viabilizan acuerdos en la Asamblea Plurinacional. En base a las mezquindades políticas que siempre se han ido demostrando, pueda, a pesar de este acuerdo al que hubiesen podido arribar los partidos políticos, esto podría inviabilizarse sencillamente también en la Asamblea Legislativa, en función siempre a ese juego de intereses que se tiene. Ahora, claro, la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional con una bancada relativamente significativa de morales podría obstaculizar la aprobación de esta ley. Son doce los acuerdos de hoy. Dos de los principales, postergar las elecciones primarias y priorizar las judiciales. Pero la gran pregunta es, ¿ahora qué se viene después de lo acordado? Escuchemos las diversas reacciones y miradas. El rol fundamental que tienen que tener las fuerzas políticas es el de exigir el cumplimiento de este acuerdo. El tema es que los documentos pueden aguantar cualquier cosa. Todo radica en su cumplimiento. Comunidad Ciudadana va a exigir que se cumpla punto por punto cada uno de los que se han acordado entre las fuerzas políticas. También se tiene que tomar en cuenta lo que es el padrón electoral. Que hay un saneamiento del padrón electoral para darle tranquilidad que más bien esos recursos económicos que son alrededor de 30 millones que se iba a destinar a unas elecciones primarias que se pueda destinar ese recurso económico para poder sanear el padrón electoral, hacer la auditoría, todo lo que se tiene que hacer para garantizar y sobre todo de que no exista suplementación y sobre todo fraude en las elecciones generales. Las primarias le afecta a Evo Morales porque Evo Morales no tiene exclusivamente las confederaciones ni el pacto de unidad a nivel nacional que lo respaldaría. Bueno, ahorita en este momento el MAJ-IPCP lo que tiene que hacer es pedir al órgano electoral el reconocimiento de la directiva de la Dirección Nacional del MAJ-IPCP a la cabeza de Grover García. Siempre estamos esperando que el TC empiece a convocar debidamente a nuestro representante de la Dirección Nacional, en este caso al hermano Evo. Si el TC no convoca, va a estar, sigue queriendo afectarnos, nosotros estamos a la espera de un silbo de nuestras organizaciones para salir a defender, empiece a convocar, empiece a validar el Congreso de la UCAE. A partir de ese momento nosotros siempre vamos a ser respetuosos con lo que determina el TC. En el caso, por ejemplo, de las elecciones judiciales, que yo percibo que eso es vital, se hace la declaración en el sentido de que son de prioridad, pero no establece temas concretos, hitos. Esta expresión de voluntades se represente, se exprese en pasos concretos, en hitos concretos, en acciones de cada uno de los actores del Estado, que es lo que yo no veo en el documento. Bueno, ya sabemos que hay 12 puntos que se han acordado en este encuentro multipartidario, pero también sería bueno conocer qué opina al respecto una ex vocal del Tribunal Electoral y también un analista. Escuche. Es un ejercicio democrático el que se han reunido las organizaciones políticas después de muchos años. Oficialmente se han reunido las 11 organizaciones políticas legalmente reconocidas ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué lectura política tienen los entendidos en el tema luego de la decisión de las fuerzas políticas con el Tribunal Supremo Electoral? Las mismas resolvieron que se envíe un proyecto de ley para suspender las elecciones primarias y dar prioridad a las elecciones judiciales. Se está en procura de cancelar las primarias. Hay un acuerdo político y es muy poco probable que se realicen las judiciales. La conclusión es que nos vamos a quedar sin elecciones este año. Esa es una de las probables situaciones de ocurrencia. Ahora bien, los partidos políticos en Bolivia son poco democráticos. No practican democracia interna. Les gusta el dedazo, les gusta el asambleísmo, les gusta la rosquita. Y a título de que ponen en riesgo las primarias la celebración de elecciones judiciales, nadie se ha visto muy contrariado con cancelar las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque son partidos que no practican democracia interna y esto incorpora absolutamente a todo. Ya han llegado a un acuerdo común, la mayoría de ellas menos una, en el hecho de que se suspendan las elecciones primarias. A partir de ello, esto se ha logrado el consenso de las organizaciones políticas, pero eso no puede quedar ahí. Esto tiene que pasar a la Asamblea Legislativa, quien debe aprobar o ya sea sancionar un proyecto de ley. Seguramente va a ser un proyecto de ley para que por esta gestión no se lleve adelante las elecciones. Como se lo ha hecho en 2019, con una ley especial, no se han realizado elecciones primarias. Entonces, la Asamblea Legislativa tendría que trabajar en ese tema. Aparentemente hay una voluntad política, por lo menos de las alianzas, las dos alianzas que componen la Asamblea Política, la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el partido Movimiento al Socialismo, liderado a la cabeza de Evo Morales, pareciera ser que no está de acuerdo. En cuestiones donde son de intereses que convergen, poco democráticos, se ponen de acuerdo rápido. Lógicamente, el país al final tiene un espectáculo de acuerdos políticos que van más en la línea de los intereses de los partidos que de la población. Van a tener que lograr un consenso total en la Asamblea Legislativa para poder aprobar, ya sea la modificación del artículo pertinente en la ley 1096, o de plano una ley especial para que en esta gestión, es decir, en las elecciones 2025. Evo Morales dio una conferencia de prensa y habló de la posición que tiene en torno a las elecciones primarias. Escuchemos lo que decía. Los ganaron, reconozco, respeto. Perdón, compañero, compañero, yo levanté, no entonces, para viabilizar que no hayan primarias cerradas, pero que tampoco hayan plazos para renovar directivas. O finalmente, tiene la obligación de reconocer el Congreso de la OK. repito nuevamente, el Congreso de la OK se conoció por las instancias del Tribunal Supremo Electoral la parte legal y desconoce. Se conoce o suspende. El momento, bueno, soy sincero, ese momento el presidente del Tribunal Supremo Electoral, saludo su amplitud de viabilizar, dijo, mañana invita al nuestro delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, al doctor Diego Jiménez, para resolver ese tema. ¿No? Si mañana se suelve este planteamiento que hicimos, quiero decirles, mañana personalmente estará firmando este acuerdo. Si no, vamos a defender las primarias, si es posible, en las calles del Caminos, porque es importante hacer respetar las primarias cerradas en bien de la democracia interna de cada partido. Y hay repercusiones a lo que ha dicho Evo Morales. La ministra de la presidencia ha deplorado la actitud del expresidente Morales en este encuentro al condicionar justamente su firma con asuntos electorales. Lamentar, lamentar profundamente las mentiras en las que una vez más incurre Evo Morales. Y Evo estuvo en realidad al final de acuerdo en lo que se estaba planteando. Estuvo al final de acuerdo. Él, a un inicio, lo que señaló era que él buscaba primarias cerradas, que quería primarias cerradas, esa era su posición. Luego hubo otros actores que lo que propusieron fue primarias abiertas. Luego se discutió todo lo que les decía en torno a las primarias, al tema de tiempos, al tema de la democracia interna dentro de los partidos, de las organizaciones políticas. Y al final del encuentro Evo volvió a tomar la palabra y dijo que estaba de acuerdo en lo que se estaba llegando entre todos los actores respecto a las primarias, priorizando lo que son las elecciones judiciales y por supuesto el calendario electoral que debe cumplirse respecto a las elecciones generales. Lo que él buscaba hacer condicionando a todo el resto de actores era que se introduzca dentro de ese acuerdo que se estaba llegando entre todas y todos por lo menos en los puntos donde había coincidencia de que se introduzca un último párrafo por él, únicamente por él, donde se diga que se dejaba en suspensión todo lo que hace a la renovación de las directivas para que para seguir prorrogándose dentro de una directiva que fue electa el año dos mil dieciséis que tenía vigencia por dos años de acuerdo a nuestro estatuto hasta el dos mil dieciocho y que después ahora él lo que pretende es continuar sin que exista una democracia interna. Ahí de qué democracia se puede hablar si uno se llena la la boca con la palabra democracia pero después está justamente buscando hacer lo contrario para introducir algo dentro de ese acuerdo con lo que nadie por supuesto había indicado nada absolutamente de eso y que al final no fue introducido no fue introducido porque estaban en contra otros porque ese era un punto que no se había abordado y sobre el cual no había ningún tipo de consenso ni acuerdo y cuando sucede esto cuando sucede esto lo que hace Evo Morales es irse levantarse de la mesa e irse vamos hasta el aeropuerto internacional de Bidubiru donde está nuestro compañero Cristian Guzmás porque deben estar llegando quienes han participado justamente de este encuentro en el tribunal supremo electoral Cristian así es Miriam según informaciones proporcionadas por la agrupación política creemos Svonko Malkovic estaría llegando a las 21 horas con 15 minutos hemos hecho las averiguaciones el vuelo está en horario no hay retrasos pero a diferencia de la llegada de Johnny Fernández no existe ninguna comitiva esperando la llegada de Svonko Malkovic por lo que a las 21 horas con 15 minutos esta autoridad estará respondiendo las preguntas entre ellas el polémico momento que se vivió cuando se vio frente a frente con el ex presidente Evo Morales a quien lo tildó de carcelero estaremos aguardando la llegada de esta autoridad muy bien yo te voy a mostrar el siguiente cuadro por favor señor director cuando usted guste cuando Svonko Malkovic representante de creemos le dijo que era la primera vez que tenía frente a él a su carcelero a quien le echó la culpa de haberle robado 10 años de su vida pero vamos a escuchar claramente que fue lo que hoy le ha dicho cara a cara a Evo Morales es la primera vez que tengo a mi carcelero enfrente usted señor Morales y lo voy a decir señor Morales porque quiere mantener un nivel que nos exige el pueblo usted me robó usted me robó mi hija y usted me robó y usted me robó a mi hijo ahí está ahí está ese ha sido uno de los momentos que se ha marcado justamente en este encuentro cuando Svonko Malkovic ustedes lo conocen tuvo que permanecer durante algún tiempo fuera del país lejos de su familia estoy todavía con Cristian por favor en el aeropuerto internacional de Virubiru enseguida vamos a volver con él porque se está esperando justamente su llegada y evidentemente para conocer algunas repercusiones esto también ha llamado mucho la atención en este encuentro que se ha llevado a cabo hoy en La Paz ha marcado parte de la jornada la declaración de Svonko Malkovic frente a frente con quien es su adversario principal a lo largo de la historia podríamos decir es lo que hemos escuchado lo que logró precisamente hoy el Tribunal Supremo Electoral es que después de meses de años se siente en el mismo lugar los que tienen trabada la política boliviana los actores principales de lo que es una crisis política eso es lo saludable de hoy haber logrado reunir en el mismo lugar a adversarios políticos que han confrontado mucho tiempo ahora de aquí en adelante se han dado primeros pasos hacia sobre todo consolidar las elecciones presidenciales del próximo año intentar con las judiciales y finalmente posponer las primarias que tenían agobiado agobiado al Tribunal Supremo Electoral en cuanto al calendario ahora el camino está complejo aún todavía depende de lo que vaya a ocurrir en el Parlamento el espacio donde también hay una crisis un problema de gobernabilidad los votos los votos ahí si se van a poder reunir cuando tú dices intentar con las judiciales no estás lejos de la realidad porque prácticamente si tú vas preguntando a quienes son analistas políticos a quienes son políticos o también legisladores como que no tienen mucha esperanza de que se pueda realizar has visto lo que ha pasado hoy siguen colocándole candados trabas a esta realización de poder por lo menos tomar el examen a quienes quieren ser postulantes al Tribunal Supremo Electoral y a todas las altas cortes en nuestro país sigue la chicanería siguen los intereses para que se prorroguen los magistrados y quizás vamos a tener magistrados hasta después de las elecciones presidenciales aunque hoy el vocal Tawishi Tawishi también manifestaba que a partir de ahora los vocales electorales del Tribunal Supremo Electoral tienen por lo menos tiempo hasta abril del próximo año para poder realizar las judiciales vamos a ver si realmente hoy se ha declarado que la prioridad son las judiciales y las presidenciales si se logra el acuerdo finalmente político en el parlamento y que no haya más injerencia de los magistrados y la justicia en el otro poder eso hasta ahora no se ha podido conseguir ya en meses a ver habrá que esperar que pasen los siguientes días pero la verdad se habla de una mano negra se habla de lo que tú estás diciendo realmente que difícil es hacer política en el país Tupi efectivamente de todas maneras hoy nos renace algo algo de esperanza a ver si se pueden poner de acuerdo más allá de la decisión de Evo Morales de no validar este documento es parte de toda la lucha política que estamos viviendo y de toda la crisis no salimos aún de la crisis política a pesar de este esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral de reunir a los que nos tienen trabados en el país muy bien nos reencontramos en unos minutos un nuevo caso de robo de vehículo el propietario dejó por unos minutos en vía pública su motorizado los antisociales llegaron en cuestión de minutos se lo llevaron afortunadamente el vehículo tenía un dispositivo GPS más bien que mi autito tiene el GPS hemos tenido que ir a estrear el auto lo han llevado por varias calles que han llegado hasta la ciudad del alto una familia llegó de Cochabamba estacionó su vehículo en esta calle donde viene la señora ya estaba su vehículo unos antisociales llegan arrancan y se lo llevan por esta avenida mi autito estaba estacionado aquí yo vivo en la ciudad de Cochabamba mi hijo es el que lo maneja entonces vino a visitarlo a su enamorada entonces lo dejó el auto y en ese momento desapareció vuelven ahí los jóvenes hacia allá me parece que creo incluso es una chica porque son unos hombres clarito se ve el movimiento de una mujer se ve van el perro vuelve a entrar se vuelven a salir vuelven a entrar se hacen a un lado para ver si alguien sale no sale nadie y empujándolo lo llevan en el auto mi hijo corrió con otras personas más que le ayudaron fue ahí supuestamente estaba en la calle en la calle el auto y otras personas también que me ayudaron fueron a de prueba para poder que le colaboren por si había otras personas más involucradas en esto falta la radio de comunicación que estaba en Radio Taxi luego le falta la radio siempre que yo le compré con pantalla y otras partes más de ahí de donde el volante por ahí abajo le falta porque todo está arrancado ¿Qué te parece Gerardo? aquí volvemos a hablar de cuán importante es un GPS en un vehículo lo habíamos hablado con motocicletas ¿no es cierto? y es accesible los precios han bajado tanto que cualquier persona puede comprar y poner hay de todo tipo obviamente pero uno sencillo creo que ayuda muchísimo como es este caso ahora realmente uno no tiene derecho de dejar estacionado su vehículo en ninguna parte está comprobado no es necesario que haya feria alrededor no importa la hora usted deja el auto afuera y puede ser realmente sorprendido por un grupo de delincuentes a veces entran al vehículo lo encienden y se lo llevan manejando a veces lo empujan como veíamos los antisociales no tienen límites y usted tiene que cuidar cuidar lo que le pertenece afortunadamente en este caso lograron hallar el vehículo y lo decimos una vez más gracias al GPS de Villa Copacabana se lo habían llevado hasta la ciudad del alto están bajando tremendamente las temperaturas estamos con un frente frío que ha ingresado el pasado 5 de julio que va a durar hasta el 15 pero se nos viene otro otro frente frío se viene otro frente frío afortunadamente las autoridades en educación en salud se pusieron de acuerdo y ya dieron el comunicado tan esperado por los padres exactamente esta tarde han dicho una semana más para el descanso pedagógico ahora escuche en qué se han basado hasta el momento todos los departamentos se encuentran dentro de lo que es la endemia es decir que no hemos tenido datos que nos vayan a mostrar que estemos muy por fuera de lo regular dentro de lo que es esta época de invierno con respecto a los casos de influencia y las enfermedades tipo de influencia que nosotros tenemos por departamento el virus que más está circulando a la fecha es la influencia del tipo AH3N2 ya tenemos cinco mil seiscientos cuarenta y cinco casos en el caso de influenza AH1N1 tenemos diecisiete con respecto al virus incitial respiratorio cuatrocientos cincuenta y cuatro casos influenza tipo B diecisiete para influenza tenemos veintidós casos lo que suma un total de ocho mil novecientos treinta y seis casos que han llegado a nuestro centro centinero estos son los datos de la semana epidemiológica veintisiete la última semana epidemiológica el comité interinstitucional ha sesionado el día de hoy pero hay un dato más que hay que analizar el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas y otro es el comportamiento de las neumonías con respecto a esto la última semana epidemiológica se ha observado un incremento en ochenta casos que es un tres punto seis por ciento ha habido un descenso de temperaturas bruscas tanto lo que es especialmente en la región del altiplano también parte de los valles como es Chuquisaca Tarija y parte de Cochabamba y no se no se descarta también el oriente ¿no? esos fríos crudos y toda esa información ¿no? nos recomienda a que se se amplíe el descanso pedagógico de invierno y ampliamos para conocimiento de los estudiantes de los diferentes subsistemas que se encuentran en vacación o en descanso pedagógico de invierno y lo que acaba de decir la autoridad es importante ese descenso brusco de temperaturas a veces nos lleva a cometer algunas ¿qué te digo? irresponsabilidades con nuestra salud salir de ambientes calientes a un ambiente frío ahí puedes tranquilamente enfermarte con una neumonía por supuesto y los más vulnerables adultos mayores y los niños por ejemplo entre los datos que han estado manejando las autoridades en salud Miriam a nivel nacional en Chukisaca por ejemplo 12% de incremento en las ciras en menores de 10 años ¿qué tal? era necesario un alargue en el descanso pedagógico porque todas las regiones del país prácticamente están con ese tipo de cuadros que existe varios varios niños que están resfriados y Sanami también nos informa que estamos en el departamento con la reta naranja en tal sentido también ha habido soluciones de padres de familia donde hemos decidido de manera conjunta ampliar una semana más de vacación en el departamento de Chukisaca en el descanso pedagógico las infecciones respiratorias agudas no dan tregua en Chukisaca y menores de 10 años en las cifras incrementó en un 12% el frío persiste en la capital y en el resto de las provincias sí en este caso hemos tenido incremento en los casos de 10 años para abajo y también en casos de personas adultas lo que no queremos es que existan en los hospitales como por ejemplo en niños que existan colapsos en pacientes que puedan internar y cuando retornemos a una actividad con esta situación climatológica seguramente va a incrementar y eso que nosotros queremos evitar esperaremos que el tiempo mejore donde vamos a estar alerta seguramente a una nueva reunión pero yo creo que ya no vamos a ampliar más porque vamos a perjudicar en la buena cifra de los estudiantes hablemos de Juan Diego tú ya has dado un adelanto tiene el síndrome de Stigler si va buscando la información sí comienza con una afección a los ojitos pero termina incluso afectándote hasta las articulaciones Gerardo necesita con urgencia una operación la operación no es barata él tiene 13 añitos sí tiene 13 añitos Miriam tiene muchos sueños por delante nos ha contado algunos pero lo principal es ponernos en campaña para que pueda conseguir ese dinero su familia y pueda someterse a esta cirugía a ver le hablamos por lo menos 10 mil bolivianos y es urgente realmente está atento a la nota por favor ay no con Juan Diego tenemos muchas historias aquí es cuando es chiquito justo para su bautizo está acá Juan Diego él entró a cirugía muy chiquito tenía 11 meses Juan Diego Juan Diego va a hacer muchas más cosas que yo porque mucho más fuerte estamos en busca de un pequeñito de 13 años de edad estamos en la zona Alto Irpavi vamos a buscarlo y vamos a conocer más acerca de su historia vengan por acá es esta esta es la casa número 70 ¿cómo estás señora Claudia? buenos días todo bien señora Claudia acá nos dijeron que estaba su hijo Juan Diego ¿está acá? hola Juan Diego ¿cómo estás? bien vamos vamos a tu casa y ahí me vas a contar más acerca de ti ¿ya? siente por acá Juan Diego aquí ya está al venir Juan Diego tanto su papá padecen del mismo síndrome ¿no? Juan Diego prácticamente va a quedar en el estado en el que está su papá en este momento lo que ahorita estamos haciendo con Juan Diego es darle una calidad de vida lo mejor posible tanto en los ojitos en el oído en la parte esquelética no podemos decir mucho porque Juan Diego varias veces se ha accidentado él padece de una osteoporosis cuando era más chiquito no usaba muletas no usaba aquí también está ¿qué recuerdos le trae esas fotografías? es muy complicado como mamá ver que tu hijo padece de tantas cosas nosotros con Juan siempre yo doy gracias a Dios porque estando Juan en el estado en el que está siempre me da un aliento para salir adelante siempre me dice Claudia no esto va a pasar el más hermoso recuerdo que tengo de Juan Diego de cuando era más chiquito es cuando bailaba en el kinder bailó y los recuerdos dolorosos de Juan Diego era cuando le hacían los análisis de sangre él me rugaba que no le haga sacar más sangre porque él decía mamá me voy a portar bien te prometo no te voy a hacer renegar pero ya no me haga sacar sangre que ya no me lastimen y yo no podía llorar delante de él lo único que hacía era abrazarlo y le decía no duelen las agujas no duelen son como un picazón de abeja y vas a ver que vas a estar bien le decía es un ratito y vas a estar bien tú eres fuerte eres muy valiente Juan Diego le decía hemos sufrido la discriminación y hay momentos que también lo sufre Juan Diego a veces no le gusta la que le sobran ayuda dice yo puedo muchas gracias señora pero yo puedo caminar ahora nos falta una cirugía más que es el ojito izquierdo contando con lo que es la compra de la lente que le han puesto todo casi 10 mil 10 mil bolivianos ¿cuál es tu mayor sueño? conocer al equipo de bolívar ¿quieres conocer a los del bolívar? sí ahí está quiere conocer a los del bolívar ¿quién es tu jugador favorito? Ramiro Baca ¿qué es lo que admiras? ¿qué te gusta de él? cuando un jugador hace mucho la madre les hace a los defensores para meter un gol les hace correr y no no le pueden quitar el balón y eres capísima mira que no hay límites para esto hay un monto de dinero que hay que cubrir tengamos mucha esperanza tengamos mucha fe que todo esto va a salir bien la preocupación no es poca pero sé que va a salir bien con la ayuda de Dios te amo así es va a salir adelante porque tiene el ánimo las fuerzas las ganas su familia también hay que ponerse un momentito en los pies de la familia de los papás para darse cuenta Miriam el dolor que puede llegar a sentir en estas situaciones exacto lo que ha contado no quiere que le saquen más sangre duele realmente ver a un hijo enfermo hay un cuere ¿sabes? porque yo sé que usted nosotros todos podemos ayudar a que esta familia logre que se pueda operar a Juan Diego lo más pronto posible del ojito que en este momento le está afectando ahí está el cuere por favor sáquele una fotito pero ¿sabe qué? entre primero entre primero a la aplicación de su banco y de ahí recién extraiga por favor este cuere para que le pueda funcionar correctamente se necesitan 10 mil bolivianos urgentemente yo sé que entre ustedes y nosotros vamos a lograrlo prontamente y no es necesario Miriam grandes sumas grandes donaciones un boliviano 5 bolivianos 10 bolivianos lo que pueda lo que pueda si somos muchos vamos a llegar rápido igual de todas maneras en instantes y en instantes en minutitos vamos a estar viendo todo lo que Janet está disfrutando en el alto 2, 2, 1 y que suene a ver se vienen los preparativos para la fiesta de la Virgen del Carmen tenemos mucha alegría aquí que se va a vivir en la 16 de julio porque se siente se vive este folclor vamos a estar compartiendo con todos ustedes sobre los preparativos con esto lo que es rumbo a la fe de emoción a la Virgen del Carmen perfecto solo es una probadita Yane enseguida volvemos para escuchar la banda y ver a los bailarines que están listos para esta festividad se viene la festividad de la Virgen del Carmen y las fraternidades ensayan van a contrarreloj para tener todo listo para ese gran momento estamos con Janet Asnota precisamente con una de las fraternidades Yane ¿cuál es la fraternidad? ¿en qué lugar específicamente te encuentras? y muéstranos todos los detalles en el lugar es muy cierto Gerardo estamos ya con estas previas por ahí hemos escuchado bandas hemos escuchado este ritmo que va a estar predominando este 16 de julio los pasos la coreografía ya se va sintiendo por ahí me voy a comunicar con uno de los fundadores para que pueda comentarnos sobre estas previas que va a tener esta linda festividad de la Virgen del Carmen a ver yo me voy a acercar por ahí Gerardo porque hay alegría hay juventud estamos ya a días a horas de vivir esta linda fiesta de la Virgen del Carmen si bienvenidos a la red también se les presente para que puedan participar a días nomás de la entrada para la visita a la Virgencita del Carmen con mucha fe y devoción ¿qué fraternidad es? es el bloque Amistad Sin Fronteras de la Llamerada 100% Virgen del Carmen la Llamerada la Llamerada 100% ¿qué te parece? hay miles de bloques Gerardo si tú te pones aquí a observar por allá jóvenes personas mayores con esta devoción que va a estar yo me voy a llamar por ahí me voy a prestar una coragua para igualar ¿está difícil el paso o está fácil? ¿cómo están? muy buenas noches muy agradecidas por la invitación que nos hable el paso o está difícil esta también historia que tiene Gerardo la Pazoquia Santa María porque ellos son devotos de este santo que se encuentra y tenemos esta nota para compartir y conocer la historia de la Pazoquia rumbo a la 16 de julio y estamos en la ciudad del alto en la Pazoquia Santa María de Los Ángeles en el front es porque va a ser este espacio de mucho folclore y mucha cultura vamos a conocer algunos detalles voy a entrar por allá para que me comenten cuántos años cómo es la expresión en esta linda ciudad de esta linda festividad de la Virgen del Carmen El Pazoco pues el padre también está con nosotros José estamos a días de vivir esta festividad más de 60 fraternidades y miles de devotos van a mostrar tal vez este cariño a esta imagen sagrada que es la Virgen del Carmen hola Jeanette la devoción de la Virgen del Carmen comenzó más o menos en siglo décimo cuarto congregaciones particularmente las carmelitas y los franciscanos ellos pensaron que sería bueno a introducir la devoción a la mamita Virgen del Carmen aquí en Bolivia esta parroquia fue de los franciscanos así que ellos han logrado con la fama y con la devoción también ellos lo celebran con una entrada folclórica participan ¿qué le parece eso padre? porque pues vamos a ver vamos a recorrer la vamos a sacar a la Virgen del Carmen a puertas de la iglesia ¿por qué lo estamos uniendo? ¿por qué vemos este enlace de lo religioso con el folclore? aquí en Bolivia hay una realidad que tenemos que reconocer la realidad de sincretismo ¿cuál es sincretismo? la unión entre la fe católica y la cultura aquí que tenemos ya antes de llegada de los españoles la cultura era bastante fuerte desde el mes del marzo las recepciones y cada sábado vienen para celebrar la misa aquí en la iglesia cada sábado con todos los integrantes de cada fraternidad grupos folclóricos por eso cada sábado la iglesia es bien folclórica sí el preste mayor viene un día antes ¿cómo es la preparación? ah bueno el preste viene dos o tres días antes de la entrada para cambiar la vestidura de la Virgen ¿cuántas ropas tenemos? ¿cuántas vestiduras tenemos almacenadas? tenemos 16 les hago llegar la invitación queridos hermanos y hermanas que vengan en el día de la entrada de la mamita Virgen del Carmen en el día lunes 15 de julio la invitación desde la paz Santa María de los Ángeles mostrando también esta festividad esa expresión de una fusión de este sincretismo de fe y también de folclore muy bien que les pareció la nota todos devotos a lo que es a la Virgen del Carmen esta música me contagia yo me voy a unir a las filas no sé Gerardo ven yo te voy a decir que hay una presente banda ¿cómo es el pasito? a ver ¿quién te ha dicho que me quieras siendo guagua? volvemos a historia con esta alegría desde la ciudad del alto para toda Bolivia esta devoción a la Virgen del Carmen que lindo que lindo la paz a Jane y que lindo que la fraternidad esté ya lista prácticamente para esta gran festividad estamos contigo en cualquier momento estamos emocionados cuando te van a las Olimpiadas si ya no falta nada estamos en la recta final y también por Héctor Garibay que es nuestro máximo representante muchos debuts también de por medio esperamos que nos vaya muy bien es el punto de la noche nos vemos nos vemos mañana yo con ustedes en breve buen descanso